No le hablen de amor, dice que soltera está mejor Que ella no se quiere enamorar, que a ella todo le ha salido mal No le hablen de amor, dice que soltera está mejor Que ella no se quiere enamorar, que a ella todo le ha salido mal Que al amor no le interesa, ella está bien dura pero prefiere estar sola Dice que es mejor así que es mala acompañada Quién será el cabrón que le hizo esa mala jugada Ella está bien buena, te lo aseguro Vendemos uno, le hacemos locura y cada cual pa' su casa Y cada cual pa' su casa Ella está bien buena, te lo aseguro Vendemos uno, le hacemos locura y cada cual pa' su casa Y cada cual pa' su casa No le hablen de amor, dice que soltera está mejor Que ella no se quiere enamorar, que a ella todo le ha salido mal No le hablen de amor, dice que soltera está mejor Que ella no se quiere enamorar, que a ella todo le ha salido mal Rubio, el problema es que... No es que lo quisiera, es que así lo hicieron Los putos pendejos que la tuvieron No le hablen de amor que no le hace falta Con cartera cara que se pone en alta En la discoteca la asesina Sin un victorio en el cuerpo te la pone en china Su cuerpo y la belleza es natural Sin la prueba se convierte en un vicio fatal No te amo ni te crees, se lo han dicho más de tres Y con plata ella se fue, ya entendiste que lo que fue Sepa que ella no se desespera Si no hay placa suficiente, sorry, te quedaste fuera Solo vive de los hechos, sola por despecho No hay carro del año, no toca su pecho Papi entiende lo que digo Ella será así, hasta que te conmigo Ella está bien buena, te lo aseguro Prendemos un, no le hacemos lo oscuro Y cada cual pa' su casa Y cada cual pa' su casa Ella está bien buena, te lo aseguro Prendemos un, no le hacemos lo oscuro Y cada cual pa' su casa Y cada cual pa' su casa No le hablen de amor Dice que soltera está mejor Que ella no se quiere enamorar Que a ella todo le ha salido mal No le hablen de amor Dice que soltera está mejor Que ella no se quiere enamorar Que a ella todo le ha salido mal Jaja, si Grimoch Tú sabes que tal soltero está de moda Hey Y ella prefiere vivir la vida loca Antes de volver a tener otro compromiso Te lo dice Valdés Aldo Rey Rubio Produce Patriarca Junioro lo más fuerte del género Esto es tan claro que es así Ey Esto es The Line Music, baby Correo Primero Paprika